Recuerdo la primera vez que te vi como si fuera ayer. Estaba en aquella parada y de repente apareciste tú. Todos los días volví a la parada a la misma hora, con la esperanza de verte de nuevo. Hasta que un día se te cayó esa pulsera. ¿Quién me iba a decir a mí que justo después iba a haber una pandemia mundial? Me doy cuenta de que lo único de lo que me arrepiento es de no haberte conocido. Ni siquiera sé cómo te llamas ni cómo es tu vida. Oye, perdona, sé que no nos conocemos de nada, pero ¿sabes dónde está tu amiga con la que venías a la parada? Tranquilo, me acuerdo de haberte visto hace tiempo por aquí. Mi amiga no paraba de hablar de ti cada vez que la mirabas. ¿Y sabes si va a venir ahora? Mi amiga ya no va a venir nunca. Fallecí hace tres semanas por coronavirus.